buen día fantasma mira esto abandonado no arranca no arranca de llaves y tuve que puentear el burro y arrancó escucha detalles conseguí este nuevo si acá en la casa de reno porque está rota la patita del medio así que vamos a ver si original consigue esto y le ponemos uno nuevo pintadito tenemos el paragolpe acordate de trasero de clio williams pero cuando lo pones sobresale de acá entonces voy a cortarlo al medio achicarlo y ponerle el paragolpe que hoy ya lo vamos a estar haciendo ya le pedí una apoyada de cuando estacionó los autos no pasa nada no pasa nada vení clio no arranca esto mira no arranca que hay me parece un falso contacto o se rompió el tambor hoy queda la perra que ladra no puedo grabar bueno así que vamos a estar desarmando acá abajo viendo el tambor puenteamos con el positivo le mandamos corriente al chanchito a ver si va bueno lo último que hice botón nuevo si me faltaría este nuevo creo que tengo uno sí 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 pero es otro modelo pero creo que tengo que le compré a la partner viste que compré un enchufe 12 tenemos tenemos el estéreo para cambiar porque está bien este anda pero no suena bien así que vamos a ponerle un paio en el que sobró de la partner la verdad que se me rompió en ushuaia y compré un estéreo y no era el estéreo final era un parlante en un cortocircuito teclas nuevas todas nuevas las conseguí gracias reno márquez y gracias a argencar allá en neuquén que también me dio un montón de piezas para el clio el fuelle vamos a cambiar el fuelle sí que está roto vamos a hacer un poco de estética y bochita no sé si conseguiremos una bochita una bochita pensé que era la batería cambió batería bueno ufff el perro no conseguí el alambrecito de acá acá porque había conseguido era corto así que lo volví a sacar viste que estaba acá bueno vamos a buscar el cable positivo a ver por qué no le llega corriente si del burro y nada yo lo arranco desde ahí donde el fantasma meto la mano ahí no sé porque está como loca Estaba escuchando Vamos a meter la mano por acá La mano por acá Soluciones, no problemas Bueno No puenteas ahí, arranca Así que tiene un problema Si ustedes tienen un problema con el contactor Ahí busquen el burro por lo general Todos los burros, tienen dos cables Uno grueso Que es corriente pura desde la batería Positivo Y uno chiquitito Que es el que acciona de acá Que le da solamente positivo Un rato hasta que arranca Cuando volvés la llave Le saca el positivo Y no te queda enganchado el burro Bueno Busquen ese cablecito chiquitito Traten de llevarlo al positivo Ahí nomás del burro Que tiene la tuerca O le tiran con un pulsador Hasta acá adentro Lo aprietan el botón ¡Pum! Y arranca ¿Sí? Lo quieren arrancar Pero bueno Vamos a desarmar acá abajo A ver si el problema es acá En el contactor Se cayó Volvés a decir que le puse calco Tengo un montón de calcos originales Que también me dieron ahí en Neuquén Para ponerle Vamos a poner una lavada Y bueno Nada No sé qué vamos a hacer con este auto Si sale a la venta No, no le vamos No, no Las ganas de hacerlo turbo ¿No? Un turbito 400 gramos ahí Para que le dé un 50 50 caballitos Le dé Te voy a traer esto 130 más 50 180 Que tenga 180 como un bora Una locura Bueno Circo La perra Rino todo Bueno ¿Qué tenemos? Acá Sí Tenemos 3 de Un tor Acá Ok Y vamos a sacar primero acá abajo Vamos a ver qué se ve Acá Ya te Chequeamos que El burro anda Sí Porque le mandé corriente Y arrancó Pero bueno No le está llegando El positivo desde acá No le está llegando El positivo desde acá Así que vamos a ver Cómo es Vamos a ver Ahí está Bueno Tenemos el manejo de cable ahí Vamos a sacar estos más también Vamos a desarmar todo Así tenemos más espacio Para trabajar Sí Bueno ¿Qué tenemos acá? Siempre van a haber cuatro cables Prácticamente Uno de contacto Uno de accesorios Uno positivo Y uno Que le manda corriente Al Al solenoide Bueno ¿Qué tenemos? Sí Tenemos corriente Cuando le doy arranque A ver si lo llegas a ver Esperate que no puedo con toda Usar aza Poner un trípode Ahí está Mirá Mirá Tiki Contacto Arranque 12-11 Ahí le estoy dando arranque 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 Y no arranca Bueno ¿Qué está pasando? Desde acá Para allá No hay corriente Bueno Entonces no es el tambor ¿Sí? No es el tambor Lo que vamos a hacer Voy a ver Acá es naranja Voy a ver Del otro lado Cómo sale Del otro lado De la ficha Y a ver Si esto pasa Por un relay O pasa por Por algo Ahí vamos a ver El color Y lo vamos a ir A buscar del otro lado A ver Qué onda Si se cortó O qué pasó Bueno Desarmé todo ahí Está haciendo falso Contacto Este blanco Con el naranja De este lado Que viene del tambor ¿Sí? Está haciendo falso contacto Entonces lo puenteé De acá Ahí Como que es la ficha Mirá A ver Lo saco este Ahí le está haciendo presión La ficha A ver Si es verdad Puede fallar Dejo todo Ahí está Bueno Esta Vamos a arreglarlo ahí Voy a desarmé todo Encontré el cable Blanco acá De ahí lo puenteé Y arrancó Así quiere decir Que desde acá Al burro Estaba bien Después De ahí Hasta acá Lo encontré Por allá atrás Lo pelé un poquito A ver si se ve Allá Ese blanco Le doy arranque De ahí Arrancó Y digo ¿Cómo puede ser? Y de ahí Ping Y viene acá Así que No sé Bueno Vamos a revisar esto ¿Qué le está pasando acá? Bueno Y ya Desarmé todo ahí Lo que sí Bueno Acá encontré la ficha No la había encontrado Esta Debería buscar en internet Cómo va ¿Vos sabés qué es? Acá El comando acá Tiki 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 Este Recheto Así que Nada Para hacerlo andar Eso después Bueno Ya no sé Tengo que investigar En YouTube Si alguno lo hizo Bueno Bueno Y ya que está Voy a ver Si ¿Qué pasa acá? Viste que hay un Algo que le hacen Para que ande El aire acondicionado Una reforma Bueno Ahora lo voy a investigar Bueno Solucionado Casi 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 Solucionado Casi Solucionado Lo voy a Limpiar ahí Y le voy a hacer Un poco de presión A esa ficha Que no está Haciendo buen Contacto Ahí me miré Ahí me miré El video De Molerpa Que explica Cómo sustituir Todas estas piezas Poner unos Relays Otro ¿Cómo se llama esto? Termostato Bueno Te explica Todo Así que bueno Nada Lo vamos a tener que hacer Porque saqué Porque saqué la ficha Y está sulfatado Así que vayan a ver El video de Molerpa Que dice Aire acondicionado Clio Clio R6 Clio Energio Clio R6 Me da muy raro Que tiene acá Así que ahora Le voy a poner una lavada Vamos a limpiar ahí Ya lo bueno Que ya arranca Vamos a lavar ahí Y qué más Bueno El compresor Está puesto todo Así que probablemente Haga todo lo que dice El video De Molerpa Está todo el tutorial Poner los Relays Bueno Poner todo como El puente Que dice Molerpa Así le hacen mandar El aire acondicionado ¿Sí? Que es lo que le falta A este auto Que anda el aire acondicionado Lo que sí El ventilador Enciende ¿Viste? Pero bueno No sé Ahí hablé con Molerpa Me dijo Vení Le cargamos Y vemos Hasta donde aguanta Va a ver Una mugre Andar anda O sea Está andando Eso es lo bueno Están todas las perillitas Esto recién Viste que lo saqué Esta está Esta está Bueno Está todo esto Ahí tira acá Desacredador Un poco Está funcionando Pero no corta Esto A ver Siempre tira acá Ahí tira abajo Bueno Vende abajito Se escucha Bueno Se ensució un poco Hay que limpiarlo Vamos a pegar una limpiadita Se ensució bastante Lo voy a levantar Un poquito adelante Está muy planchado O lo tengo que bajar De atrás Pero Vamos a levantar Un poquito adelante Total tengo regulable Así que le vamos a dar Un poco más de altura Adelante Bueno Igual está todo Está todo original Está todo así Mirame no me toques Todo joya Vamos a pegar una lavadita Porrum Porrum Bueno Ahí quedó un poco más limpio Todo eso Estamos Bueno De a poquito Vamos a ir haciendo Detalles que quedaron Que tengo que pintar El capó del lado Adentro Nunca lo pinté De vago Pero voy a pintarlo Completo otra vez Si Porque siempre Siempre quedó feo Estos bordes Esto quedó Para la mierda Así que hay que Pintarlo completo Bueno Voy a armar ahí Así ya queda todo joya Y vamos a levantarlo Un poquito Un poquitín Nada más Para que Lo dejamos ahí Nada más Un poquito Falta Bueno Tenemos Ahora después Vamos a cambiar el disco Vamos a ponerlo perforado Si Este está medio Y mirá el flexible Bueno Se resecó todo Mirá No pierde líquido Pero ya no va más Bueno Ahí lo levanté Si Un pampín Esto lo adquirís En Japón y Shopping Super regulable Lo bajás Y lo subís Cuando querés Vamos a armarlo Y ya está Por lo menos Subió un centímetro Casi me caigo Estaba la rueda atrás Mirá tu Las compré antes Que suban Yoko llama Yoko llama Yoko llama Llámame Yoko Llámame Yoko Después las tengo que Que pintar Ahí el centro Así quedan Inmaculadas Y una lustradita Y queda cañón Bueno Lo último Fantasme Tengo combos De cajas Se está revolcando Revolcate Dale Después te tengo que bañar Mirá como quedó Esta caja Lista para entregar Soporte nuevo Toda la reforma Pingui Adentro toda la reforma Para el embrague Pata del medio Así Con los bulones Todo esto Fierro no se rompe Están los semiejes La selectora Toda nueva Rotulada Creo que te lo había mostrado acá Acá está Toda la selectora La palanca Toda rotulada Cero kilómetro Bueno Completo Lo único que te faltaría Es que cambies El centro de tu embrague Para que entre En esta estría Ya lembré Que vos tenés Cambiás el centro O el disco Ponés de fiat Y listo Pumba Y ya la armás Este Está 600 dólares Si Fantasme Siempre tuvo ese precio Es más En pesos vale más Si me pagás En pesos 700 dólares Se fue toda la mierda Los precios de las cosas Se fue todo el carajo Una caja En Mercado Libre Está 100 100 mil pesos La caja En Mercado Libre ¿Entendés? No la hagas bullying La perra No me filmes Que está cagando Así que bueno Nada Ahí traje otra caja más Ya tengo tres en stock Así que háblenme Y bueno Listo Breve resumen Nada Se me está desinflando Siempre una rueda Acá del Renault 18 Y empezó a perder Más hasta el carburado Esta se desinfla Así que Nada Me está haciendo renegar El carburado En cualquier momento Lo hacemos inyección Pero si lo hacemos inyección Natalia Va turbo ¿No? Va turbo ¿Sabés qué es? Turbo Primero una revolcadita Después Caquita Y ahora Al sobre Ya está Dormir Y bueno Listo Marte Marte relleno Marte Miércoles Lunes No sé cuándo subo el video Chau